Yo me quedo con todas esas cosas que son pequeñas y silenciosas Con todas esas cosas, mi loco, yo me quedo, yo me quedo Tú me pides que yo traicione a toda esa gente que cuando es pequeño Me tendieron la mano, me estás pidiendo mucho, no puedo Cuba no es Miami, Miami no es Cuba Yo me quedo con La Habana y todita su cultura Cuba no es Miami, Miami no es Cuba Dije tú, entiendo, odio, que yo vendo esa grosura Yo soy como el prego negro, ese, ese que vende de todo Ese, ese que vola en nieve con su manicero Caracterizaron a Cuba y yo soy como el efebrero Yo soy, yo soy como el doctor Que no le importa echar una sola temaz Hasta que el paciente se vaya con su cura Cuba no es Miami Durante más de 60 años, el pueblo cubano ha afrontado campañas mediáticas llenas de mentira y manipulaciones Acciones violentas por grupúsculos asesorados, formados y pagados por la CIA También ha sufrido guerras biológicas, atentados a objetivos económicos y tentativas de asesinatos a líderes cubanos Estas acciones, además de los millonarios daños materiales, también han ocasionado más de 3.000 víctimas mortales Y han dejado más de 2.000 personas con discapacidad A esa cruel política exterior de crímenes dirigida contra Cuba También se le sumó la firma de la programa presidencial 34-47 el 3 de febrero de 1962 Por entonces, presidente John Kennedy Nuestra patria se ha visto obligada a asociar la política hostil de Estados Unidos Un bloqueo económico, financiero y comercial Para ahogar al pueblo jugando de la bruna las carencias y necesidades Esta política, hasta junio de 2020, le ha provocado a la economía cubana Pérdidas por un valor de 1.098.800 millones de dólares Tomado en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional Sin tomar en cuenta el impacto que ocasionan las últimas medidas adoptadas por Washington Las 240 restricciones adoptadas por la administración del expresidente Trump El bloqueo impide que los gobiernos y empresas firmen servicios a Cuba Que en finales bancarias nieguen la realización de transacciones comerciales y financieras Que se prohíbe el suministro de alimentos, materiales e insumos Lo cual tiene un marcado afecto extraterritorial con crudo impacto en Cuba Siendo ello una política inhumana y cruel El estrangulamiento económico contra la familia cubana Viola flagrante los derechos humanos del pueblo cubano Siendo una política hostil que impregna de mayor filmerancia Ya las existencias de agresiones contra la economía y soberanía de Cuba Dicha política es totalmente contraria a lo que establece la Carta Magna de las Naciones Unidas Respecto al derecho internacional Y califica como un acto de genocidio A tenor de la Convención para la Prevención y Sanción del Verito de Genocidio 1948 También es un acto de guerra económica Según lo establecido en la Conferencia Naval de Londres de 1909 Y un instrumento de guerra psicológica al querer socavar la voluntad del pueblo de Cuba A lo anterior se debe agregar que el bloqueo económico es un acto de agresión contra la libertad Y soberanía de aquellas empresas extranjeras Que han decidido no establecer relaciones comerciales con Cuba Por miedo de las sanciones y represalias desde Estados Unidos Ya que están sujetas a la cacería internacional que lleva a cabo el Departamento del Tesoro y Comercio Y en particular la Oficina para el Control de los Activos Extranjeros Desde 1992, Cuba ha presentado a la Asamblea de la ONU ya 27 resoluciones Sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero Impuesto por los Estados Unidos Desde entonces ha recibido rotunda condena mundial Y la denuncia de diversas personalidades internacionales De diversos sectores y entidades internacionales Hoy la administración Biden hace oídos sordos al reclamo de los pueblos del mundo Incluso al llamado de la propia sociedad estadounidense De derrogar el bloqueo y construir puentes que una a ambos pueblos Pero el presidente de Estados Unidos presta más atención a la mafia terrorista Que hace de la agresión a Cuba un lucrativo negocio En Europa se observa un comportamiento parecido desde el sector político rancio Que prefiere dar voz a mercenarios que no representan al pueblo de Cuba Pero tampoco a la mayoría de la comunidad cubana residente en el exterior Como expresó nuestro apóstol José Martí Quien tiene sucia el alma anda siempre retorciendo Nuevamente desde los espacios de la prensa extremista y fascista Se han lanzado ataques contra Cuba La solidaridad y la inmigración cubana Residente en el Estado español Esta estrategia busca crear conflictos diplomáticos Y entumbiar los diálogos que se están dando entre Cuba y la Unión Europea En materia de acuerdos que muy bien podrán atenuar Los efectos del criminal bloqueo económico Nuestra asociación condena rotundamente esta constante violación contra nuestra patria Esta barbarie impuesta por los Estados Unidos Y que ha contado con la complicidad de Europa ¡Basta ya de tanta barbarie contra Cuba! ¡No más bloqueo! Cuba no se va a decir que el culo para la vida Cuba Así es tu bello, yo quiero que no nos amos Yo no tengo la culpita, mi tampejo es la culpona Que te sientas infeliz, aunque el dinero a ti te sobra Tienes que revisarte eso, vamos Tienes que revisarte eso, revisarte, revisarte, revisarte Revisarte, 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 veas, son las horas Yo me quedo con esas cosas, con pequeñas y silencios Esto de hacer esas cosas, mi loco, yo me quedo, yo me quedo Tú me pides que yo traigo, a toda esa gente que con los pequeños Que lo quiero en la mano, me estás pidiendo mucho, no puedo Cuba no me voy a dar, vaya a venir a Cuba Yo me quedo con la bala, y te dedica su cultura Cuba no me voy a dar, vencer, vaya a venir a Cuba Así que tú entiendo, yo te doy en tu salmosura La mala de mundo, la mala de arriba, la mala de arriba Un salto de la libertad, ¿qué le dice?